En el video anterior, logramos vencer los últimos dos mapas de los duendes para llegar a la guarida del dragón Y para en esta ocasión vencer al boss final Y hoy ha llegado el día de terminar el mapa, vencer al dragón y conseguir el logro Terminemos esto, estamos en el juego final ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas de Clash of Clans? Y así ha llegado el día de terminar el mapa de los duendes y matar el dragón, ese jefe final Y pues para este video vamos a tratar de conseguir lo que tiene que ser sí o sí Y pues para ello vamos a modificar un poco el ejército al ejército anterior Recordarles que llegamos hasta esta parte de la guarida de dragones Pasamos lo que viene siendo Gran Avenida Al igual que pasamos Asedio con el 100% Y estamos aquí, ha llegado el momento de ver la guarida de dragones Está abajo de las aguas turbulentas y las montañas zumbadoras con Z Y pues para la guarida de dragones vamos a verla un poco a ver como es Y luego les explico como va siendo mi ejército Este es el ejército que llevo para ello Y después recordar que sale un dragón Vamos a intentarlo al inicio, vamos a ver Y ahí pueden observar que sale un dragón bastante temible 0% por el momento no quiero atacarlo, solo quería enseñarles como es que sale el jefe final Ese es el dragón Y pues en ello vamos a usar este ejército Como lo pueden observar Pero para ello voy a potenciar los cerros Esta vez el ejército no Debido a que es poco lo que se me potencia Pues vamos a probar mejor una para ir con todo Meterle caña con todo Vamos a potenciar también los cerros O si, para que todo esté al máximo Al igual que vamos a acelerarlo Vamos a usar una póstima para no esperar mucho tiempo En caso de que me falle mis ataques Y pues no entretenerme demasiado para ello Así que vamos a empezar Este es el ejército Y vamos a darle con todo en estos momentos Pues analizar la guarida de dragones Y con suerte esperar Pues hacer un 100% la primera No lo ha atacado como las anteriores pueden ver No es primera vez que lo voy a intentar Y pues para esto quería el primero el sentinel explicarles Usaré de este lado por aquí Veo que no tiene alcance A no ser que haya alguna trampa Pero por eso lo pienso tirarlo por los árboles de aquí Debido a que no puede haber trampas Menos no ser que salgan esqueletitos más adelante Esta si no la podré destruir Y por esta parte pienso tirar los golems de hielo Así que vamos a ver que sale Estaremos tirando el sentinela Para que se destruya esa isla De artillería y que no cause más daño Después cuando ya vaya como a por la mitad Pues esperaré Empezaré con el ataque Y sacaré el dragón para matarlo Porque puede que al final se me complique con las tropas que me queden Y pues para ello estoy haciéndolo Ahora que veo que el sentinel ya lleva un buen aparte Vamos a sacar el dragón Lo sacamos Muy bien Empezamos tirando unos cuantos dragones Estiramos la caminata de la reina arquera Y vamos a soltar un hechizo de congelación Y los dos hechizos de veneno Unos cuantos magos Para que hagan un poco más de daño Vean como pega ese dragón Sentinela al final acabará muriendo Para soltarle otro hechizo de congelación Para que con suerte me queden dos dragones con vida Y lo conseguimos Hemos matado al dragón Hemos conseguido ese último logro Y nos queda la caminata con vida Se ha echado esa artillería Que me ha servido de mucha ayuda Y esperaremos aquí A ver que es lo que puede pasar Yo creo que la caminata de la reina Me hará el paro para las torres infernales Y Dios mío Ha salido Ya no sé ni qué hacer Vamos a soltar unos cuantos magos Para acompañarla Que no le afecte Vamos ahora sí A soltar con todos los goles de hielo Igual que el rey bárbaro El funnel Piensa con todo el ataque O los magos que se destruyen Estas torres infernales En estos momentos Ya no me queda nada El ejército Con esperar con suerte De que salga algo O incluso el tira De algo que es como el ayuntamiento Tipo ayuntamiento Es como tipo águila de artillería Muere su último golem de hielo La reina alquera Que me queda con vida Salen unos cuantos magos Del cuartel de asedio Y hemos logrado 91% Hasta el momento A la primera Dios mío Y como es que salen tantos esqueletos En estos momentos Y lo hemos conseguido A la primera Amigos A la primera Para que vean que soy Todo un men Todo un macho Le hemos conseguido Un botín inmenso De 2.5 millones De oro Y de elixir Y 25 mil De elixir oscuro Que es una gran cantidad Que vean el mapa Todo lo que me quedó El sentinela Que se tuvo que sacrificar Al inicio Fue un ataque De héroes suicidas Bueno Solo en cambio De Solo para el sentinela He conseguido el 100% Para que vean Como es que se logra hacer Al igual que hay Otras formas Para intentarlo Que pues Me da mucha curiosidad Y para ello Me gustaría que vean La serie Próxima Que se vendrá En el canal De las tropas De Clash of Clans Frente al bot final Y vamos a vernos Aquí en mi perfil En lo que Están estos Del resto de duendes De lo que hemos conseguido Estos dos logros Solo me acordaba De este No me acordaba Realmente de este Hasta que Maté al dragón En el momento Me acordé Pues vamos a Reclamar La primera Por el resto de duendes Es ganar 225 estrellas En el modo De un jugador O sea El mapa de los duendes Que acabamos de hacer Que nos acabamos De violar Con todo Y vamos a reclamar 1100 gemas 1000 de XP El de experiencia Y 100 gemas Siguientes de mata dragones Que acaba con el dragón gigante Y pues Vamos a reclamar 200 de XP La experiencia Y 20 gemas Me gustaba más el otro Que daba más Y pues hasta ahí Esos son los dos logros Al terminar el mapa De los duendes Podemos observarlo Ya lo hemos conseguido todo Las 225 estrellas Lo hemos conseguido todo Y en esta cuenta Ya lo he terminado Y así pues Espero que les haya gustado El video Que les haya entretenido Y que les haya servido Un poco de estrategia Para Pues Si ustedes Aún no lo han vencido Pueden usar este ejército Si les cabe Al igual que Las pócimas Porque recuerden Que es mejor Hacerlo con héroes De mayor nivel Y pues nada Espero que les haya gustado Te recuerdo Que te suscribas Al canal Si aún no lo has hecho Hazlo por mis pócimas Que me gasté Que al final No me sirvieron tanto En algunas Y otras si Déjate un like Si te ha gustado El video Si te ha hecho De bastante ayuda Y nos veremos En el siguiente ¡Gracias!